Ahora pasamos a patín del Club Defensores. El último fin de semana, las patinadores locales consiguieron importantes logros representando a la institución. Por un lado, Delfino Ochoa Dubois se consagró campeona provincial en modalidad figuras obligatorias y campeona provincial en modalidad libre. Por otra parte, el cuarteto integrado por Sol Castro, Valentina Petrelli, Lucía Monta y Alina Anivelo se consagraron campeonas provincial tras ganar los tres provinciales del año 2019. Por último, Alina Anivelo también tuvo actividad el último fin de semana consiguiendo medalla de bronce.